Creo que no es nuevo esto del adoctrinamiento, ya en la época de la dictadura militar se hablaba de la prohibición del adoctrinamiento, o sea que esto ya, y ya no soy yo, sino son varios intelectuales, científicos que ven, comparan y ven estrechas relaciones entre lo que fue la dictadura militar con las políticas del actual gobierno. En segundo lugar, bueno, ¿qué sería adoctrinar? ¿Qué sería adoctrinar en una escuela primaria, en una escuela secundaria? Ya hubo otro intelectual, Martín Coan, que hablaba que para que hubiera adoctrinamiento tiene que haber dos elementos. Uno es que hay un docente autoritario que impone un conjunto de ideas, y en segundo lugar, un estudiante que es una tabula rasa y que recibe, recepta sin pensamiento crítico lo que se expresa o lo que se transmite en la escuela. Y en ese punto, en este momento, coincido con Martín Coan, que los docentes no son autoritarios, pero tienen libertad de expresión. Pueden expresar sus opiniones, pueden opinar, y los estudiantes también, pueden cuestionar a los docentes. No creo que suceda en este momento un adoctrinamiento. Pero además, suponiendo que así fuera y que se prohíbe el adoctrinamiento, lo que se está prohibiendo es la libertad de expresión. Seguramente esto se refiere a cuestiones políticas, pero ¿qué ocurre con las escuelas religiosas, por ejemplo, tanto las católicas como las judías, evangélicas? Yo me correría de esa discusión si las escuelas privadas, las escuelas católicas, las escuelas que tienen ahí una orientación religiosa o que pertenecen a alguna congregación, adoctrinan. De hecho, ellos sí tienen ahí un conjunto de valores, de principios y de creencias que sostienen y que están en connivencia también con los padres que eligen esas escuelas. En la escuela es el ámbito más propicio para discutir todas esas cosas, para discutir el crecionismo, para discutir el libre mercado, para discutir el máximo, para discutir el comunismo, para hablar de las distintas corrientes de pensamiento. Digamos, si no lo haces en la escuela, ¿dónde lo vas a hacer? Pero eso hay que hacerlo con la máxima libertad posible. En este caso se incorpora a los padres con la facultad de denunciar lo que consideran adoctrinamiento. Bueno, los padres siempre tuvieron esa posibilidad de denunciar. En cualquier escuela se han podido acercar para hablar con los profesores, las maestras y los directores. Me parece un efecto mediático la de generar un canal institucional, que será un 0800, vaya a saber qué.